...cierto para medidas de protección y eso se lo estamos dando a conocer en esa nota que se presenta este día, anexando cuáles son las protecciones que Fidel Zavala tiene y que este tipo de cosas intentan obviamente callar la voz de una persona que ha venido a dar la cara, que no se fue del país, que sigue presentando obviamente las denuncias no solo por su caso, sino por muchas víctimas también del régimen de sección. Así que nada más, quiero resaltar el hecho que este día se encuentre Fidel aquí a pesar del acoso y persecución que hoy por hoy se está llevando en contra ya de su persona y que también responsabilizamos al Estado de El Salvador por cualquier tipo de inseguridad, en riesgo o en su vida. Precisamente eso es lo que le damos a conocer a la Fiscalía para que deje de decastar el sistema, insista en reabrir un caso que ya dos instancias lo declararon inocente y que únicamente lo hacen para forma de intimidar a su persona precisamente por la labor de vocero que está realizando. Buenos días a todos los medios, buenos días a todo el pueblo salvadoreño. Bueno, como ya lo dijeron mis abogados, este día ese aviso a la Fiscalía es específicamente para que cesen la acción penal, el acoso sistemático que están creando y que han mantenido aún cuando yo estoy aquí libre, aún cuando gozo de mi carta de libertad, aún cuando gozo de poder sacar mis antecedentes penales y salen limpios, aún así los fiscales que llevan ese caso siguen insistiendo en querer abrir el caso y que según ellos tienen todo para condenarme 32 años. Por si no lo sabían, Fiscalía en ese caso pedía 32 años de cárcel para mí. Yo tengo 31 años de vida. Prácticamente Fiscalía estaba pidiendo cadena perpetua para mí. Y siguen insistiendo con ese tema, aún cuando perdieron el caso. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Una de las cosas que yo he dicho en todas las entrevistas, y qué lástima que, repito, aquí no está el diario El Salvador, ¿verdad? Una de las cosas que yo he dicho es la fabricación de casos de parte de los fiscales. En ese expediente, si lo abrimos página por página, van a encontrar que esa investigación viene desde el 2021. Hay documentos donde la Fiscalía le pedía a la superintendencia información y esas cartas dicen 2021. Y aún así, Fiscalía lo que hizo fue fabricar un montón. Cuando yo digo de que llegan frente al juez a decir que los melones son sandías, es exactamente literal decir de que unas cosas son otras. El escenario es que cuando ya estamos frente al juez, Fiscalía tiene que probar que tiene las pruebas contundentes del delito que está acusando. Y por eso Fiscalía perdió el caso. Porque una de las cosas que en ese expediente están, y son varias situaciones las que ellos declaran en su tesis fiscal, muchas cosas son mal contadas. Historia tergiversada, delito fabricado, acusaciones falsas. Entonces, cuando toca llegar donde el juez y presentar las pruebas de lo que están acusando, como no tienen las pruebas, como han fabricado un delito, como no tienen cómo fundamentar, el escenario es ese. El juez, prácticamente la respuesta que le dio, Fiscalía, ustedes no tienen nada con que comprobar contundentemente un delito de estafa aquí. Y por eso es que a mí se me da la libertad en marzo del 2023. Pero aún así, a estas fechas, si yo voy a un banco, no me abren una cuenta de ahorro. Y aquí hay que entender algo también. Un bloqueo sistemático financiero a un ciudadano en El Salvador solo puede venir de dos vías. Una, porque un juez ordene de que se le tiene que congelar las cuentas y cualquier acceso financiero al imputado. No hay ninguna orden de ningún juez. El caso ya está cerrado. Entonces, ¿a quién le corresponde? ¿A quién obedecen los bancos? Por lógica, los bancos obedecen a la superintendencia del sistema financiero. En este caso, la superintendencia del sistema financiero ha sido negligente. Ha entregado documentos negligentemente. Y es parte de esta acusación falsa. La superintendencia del sistema financiero, junto con la Fiscalía General de la República, por medio de estos fiscales, son cómplices en inventar delitos, son cómplices en fabricar delitos y entregar documentación que no tienen pruebas para acusar de un delito y mucho menos para buscar una condena de 32 años. Esa es la situación este día. Y no se preocupen, el martes, el miércoles 12, la próxima semana, el 12, vamos a ir a audiencia. Vamos a ir a audiencia. Fiscalía no puede entregar ni un solo documento más en ese caso. El plazo de instrucción se venció en junio del 2022, cuando yo tenía, cuando yo estaba ahí adentro y tenía unos cuantos meses encarcelado. No tienen nada con qué fundamentar querer seguir abriendo ese caso. Y vamos a llegar frente a otro juez y lo mismo va a suceder. No tienen nada con qué ganar ese caso y mucho menos pedir 32 años de cárcel para mí. Mejor pidan cadena perpetua y mátenme ahí adentro. Muchas gracias. Abogado, si me podría brindar las palabras del principio, de qué es lo que apreciamos. Solo concluimos con los demás integrantes. ¿Cómo no? Bueno, buenos días a los medios que ahora acompañan esta conferencia de prensa. Mi nombre es Marisela Ramírez. Soy parte del equipo de conducción del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Y esta mañana nos encontramos aquí diferentes organizaciones respaldando el tema de la persecución política que está sufriendo Fidel Zavala, que ha sido valiente, sobreviviente de las capturas arbitrarias por parte de ese gobierno. Y nosotros y nosotras acá, las 32 organizaciones que forman parte del bloque entre esos diferentes sectores de juventud, mujeres, de la Universidad de El Salvador, todo lo que tiene que ver con educación, artistas, estamos respaldando, acompañando a Fidel porque consideramos que es fundamental dejar sentado este precedente del acoso que está cometiendo el gobierno a través de la fiscalía, que es un fiscal impuesto por el propio gobierno, que por cierto hay que mencionar es un fiscal ilegal que no se siguió el proceso que debía de ser para poder ser elegido dentro de la Asamblea Legislativa y por lo tanto no reconocemos a esta figura porque atiende a las exigencias del gobierno. Acá nosotros y nosotras desde el bloque estamos reafirmando esta idea porque el gobierno ha intentado, el presidente de facto porque además es ilegal, él también ha intentado decirle al mundo a nivel internacional que en El Salvador no hay graves violaciones a los derechos humanos y no hay persecución política y ahora el caso de Fidel se presenta como una prueba de esa persecución el de él y el de miles de personas más que ahora están denunciando en las calles los despidos masivos por pronunciarse en contra de las políticas arbitrarias del gobierno o los encarcelamientos como la figura de dos referentes del movimiento popular como lo son el compañero Pepe y el compañero Atilio que están siendo criminalizados por liderar las protestas en contra de este gobierno que tiene un proyecto de muerte. Reafirmamos el compromiso como bloque de resistencia a seguir acompañando no solo a Fidel sino a todas las víctimas de este régimen de facto que ahora gobierna el país. Muchas gracias. Bueno, buenos días como representante del movimiento de víctimas del régimen también queremos solidarizarnos con Fidel Zavala y estamos apoyándolo en las buenas y en las malas. No es justo que una persona que ya demostró que es inocente y que ha sido una luz de esperanza para muchas víctimas en conocer al menos qué pasa en los centros penales ahora sea nuevamente revictimizado por el régimen de excepción. Es terrible nosotros como Movir estamos denunciando cómo el gobierno quiere condenar a todos los que han sido capturados inocentemente en unos juicios masivos porque no encuentran delito individualizado. ¿Qué están haciendo ahora? Preparando esas condiciones para por un delito de una pandilla van a culpar a todos los que viven en ese territorio. Esa es una campaña que estamos iniciando como Movir también que es otro genocidio que este régimen está planificando está tramando y en el caso de Fidel Zavala pues también nosotros estamos muy atentos a lo que pueda pasar las víctimas del régimen están listas para solidarizarse en cualquier evento que sea convocado porque el caso de él representa el caso de miles de personas que están también inocentemente guardando prisión. Así que llamamos a la fiscalía a tomar en serio ya basta de solo cumplir órdenes del jefe y no pensar en cumplir las leyes de este país aquí las leyes se las pasan por donde ellos quieren la PGR no quiere dar la autorización para los antecedentes penales no quieren que la familia demuestre la inocencia porque lo quieren condenar solo son atrocidades violaciones a los derechos humanos que Movir no va a aceptar no va a tolerar y vamos a luchar hasta que logremos hacer entender a este gobierno que ya basta de tanto abuso y de tanta violación de los derechos humanos si gusta le doy declaraciones del escrito que van a presentar o espérate no se va a tardar que levanten los tulipos ahí atrás vamos 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 Cuando sea.